Encontramos una junta de vecinos sin un fondo, nosotros empezamos de cero, pero con la ayuda de Dios y las autoridades estamos haciendo las cosas poquito a poquito, porque no es para servir, no sirve para vivir. Yo vine, le tengo que agradecerle ese gesto que usó la comunidad conmigo, de llevarme a donde yo estoy, dirigiendo esta comunidad, y yo tengo que devolverle eso. Pero haciendo diligencia, yo quiero que se entienda que en el Mamón hay una junta de vecinos y su presidente se llama Manuel Augusto Gómez, para que lo sepa todo el mundo. En el Mamón hay una sola junta de vecinos, que quiero que todo eso ya esté contemplado, ya yo tengo mi credencia del ayuntamiento, ¿me entiendes? Porque se están inventando una nueva junta de vecinos, de que dividir el Mamón, donde eso no está contemplado todavía. Eso no es válido. Eso no es válido, porque la gente que hoy en día están diciendo que van a dividir el Mamón, fueron los que salieron derrotados el día de las elecciones. Ellos están haciendo algo como para provocar a uno. Nosotros no queremos hablar más con el síndico sobre esto. Esto, el día que nosotros hagamos lo que nunca hemos pensado hacer, usar la violencia, porque eso es lo último que hay que hacer. Pero nos están llevando al terreno de hacerlo. Y nosotros tenemos una comunidad que si se tiró a la calle aquí, esa mella va a coger fuego con esa sencillez. Como se tenía predicho, ya vemos que Ramón ha empezado a hacer las obras de las cuales se hubieran hablado que se iban a empezar. Ramón, dígame, ¿qué vamos a hacer hoy? Bueno, por el momento, porque ya tenemos el tiempo encima, porque como usted puede ver, pásenme un brazo de aquello. Cuando no teníamos brazos, tuvimos que ir a la fe. Gracias a Dios y el alcalde César Rojas que nos dio la oportunidad de conseguir uno tubo. Y como no tenía los brazos para montar la lámpara, bueno, por lo menos, mire que le inventamos unos brazos ahí para poder ir accionando. Ok. ¿De dónde se ha empezado esta obra? Bueno, nosotros estábamos pensando que vamos a ir a Pozo Salado. Que esta mañana estuve por ahí, vimos unos lugares que están medio críticos y se ven que necesitan un par de lámparas. Vamos para allá a montarlas y luego mañana continuamos en el Caco Urbano. Ok. Pero una pregunta, porque se supone que cada cierto tiempo se entrega un presupuesto participativo. Yo quiero saber si esto sale del presupuesto participativo o sale de su mismo bolsillo. No, nosotros aquí la comunidad ha aportado su grano de arena, que hemos salido a votar, que el señor Mariano hizo diligencia, consiguió unas cinco lámparas. El primo trajo unas quince y después han conseguido un promedio de veinticinco lámparas, que las vamos a montar ahora todas. No hoy, porque el tiempo no da, pero mañana continuamos con el operativo. Y luego en la semana continuamos con lo que, las obras que tenemos que hacer y lo que le ofrecimos a la comunidad. Señores, como ustedes están viendo, estas son algunas de las obras que se han prometido, que ya se están efectuando. Nosotros vamos a ir dando un recorrido en el transcurso de lo que ellos vayan haciendo, para ver todo lo que ellos van a ir haciendo. Entonces, vamos arriba. Hola, ¿hay un panel de gente que está ahí? ¿Qué opinión usted tiene que dar de todo esto? ¿Tu opinión? ¿Qué es para adelante que vamos? Entonces están trabajando y la obra que están haciendo ahora mismo es de su bolsillo que está saliendo. A pulmón, a pulmón, porque hay que comprar alambre, hay que pagarle a quien se va a montar en los palos luz a montar la lámpara. Y eso sale a pulmón de nosotros toditos. Entonces yo opino que si ahora lo están haciendo de su propio dinero, cuando llegue el presupuesto participativo, la obra que se verán, será más grande. Si eso, si el recurso da, si no da, es decir, va a llegar hasta donde se pueda. Claro está. Está bien. Buenas tardes. ¿Cómo te sientes? Estamos bien, gracias a Dios. ¿Usted tiene algo que decir? Bueno, nada, estamos apoyando aquí como comunitario, hemos conseguido alguna ayuda por vía de alguna persona, ha llegado a mí y a la Junta de Vecinos, que hemos logrado en total 26 lámparas, 26 lámparas para la comunidad aquí del Mamón. Y tenemos ya el proyecto de empezar ya a instalar. Estamos en los puntos finales, estamos en los puntos finales ya afinando alguna cosa ya para empezar a instalar en los postes de luz. Jefe, lo prometido es deuda y yo veo que ya se está haciendo parte de lo que dijimos. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, como en otras ocasiones hubiésemos conversado y le habíamos prometido que la comunidad del Mamón iba a echar hacia adelante, porque habíamos muchos hombres de voluntad y mujeres. Y hemos comenzado, hemos comenzado, así mismo como dice Mariano, que ha podido aportar algo, una lámpara lo ha aportado, el que ha podido aportar para el alambre lo ha aportado. Y así nosotros le vamos a tocar puertas a todo el que considere que pueda sentirse comprometido con la comunidad, porque la comunidad no es suya ni es mía, sino es de todo. Y sea que sea que se haya llegado o que no se haya llegado, lo que necesitamos es colaboración para el Mamón. Lo que no se hubiese hecho nunca lo vamos a hacer por primera vez en el Mamón. Con veintitantos días en el cargo, ya nosotros vamos a tener veintiséis lámparas montadas aquí en la comunidad, que eso yo creo que en la historia no se había visto en el Mamón. Nadie hubiese podido hacer eso, y ya nosotros ya comenzamos a hacer esa parte, o sea que creo que con menos de un mes en el cargo, yo creo que cuando tengamos un año vamos a poder decir que tenemos algo en el Mamón. Eso es lo que esperamos. Mi gente, nosotros vamos a ir. Ok, venga. Y yo espero que nuestro presidente tome esta comunidad en cuenta, la comunidad de Mamón, ya que no hemos podido tocarle la puerta porque no hemos llegado donde él está. Pero tenemos un hombre ahí que nos tiene unas cuantas solicitudes que nos las van a entregar, que son de reparaciones de casa, que es de la Comisión Barrial. Ahora mismo nosotros tenemos una solicitud de la Comisión Barrial, que esperemos que el presidente de la Comisión no tome en cuenta con eso. Que la comunidad de Mamón está necesitando de mucho apoyo, y estamos esperando por su respuesta, ya que tenemos solicitudes depositadas y esperemos que le den salida. Muchas gracias. Mi gente, ya ustedes han visto las opiniones de ellos. Nosotros vamos a ir dando un recorrido junto a ellos para ver todo el trabajo que se hace. Sabemos que el trabajo completo no se va a terminar hoy, pero nosotros vamos a seguir dando un seguimiento hasta que ellos terminen. ¿Cómo te decían? Muy bien, buenas tardes. Bueno, mirando que hasta ahora mismo el proyecto va muy bien. El Mamón no tiene un mes que llegó un nuevo presidente y estamos viendo los resultados. Y eso es lo que queremos, que el Mamón marque la diferencia. Que el Mamón, a pesar de que hace un tiempo, el Mamón no ha tenido un apoyo, pero ya de ahora en adelante se están viendo los resultados. Y nada, para adelante. Que eso es lo que quiere la comunidad y todos los municipios de aquí del sector del Mamón. Mi gente, ya te deben la opinión de las personas que están aquí. Gracias a Dios se está haciendo el trabajo que se esperaba. Nada. Mi primo, ¿cómo usted está? Está bien. ¿Todo bien? Sí, señor. ¿Usted también está acompañando esta comisión? Yo soy el equipo. Entonces, vamos a poner la ampara hoy. Ojo, pero el hombre que está es el que queremos y eso me vale su trabajo. Mi gente, ya te están viendo la opinión de la gente. Nosotros vamos a seguir todo el camino y vamos a estar en vivo y en directo informando. Vamos allá. Nosotros vamos a seguir todo el camino y vamos a seguir. No, no. ¡Gracias! 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 Yo no le quiero rebasar porque quiero ver donde se van a parar a hacer trabajo ¡Gracias! 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 ¡Nos prometen suc Müem John! ¡Nos prometo el deuda Mobile, las juntas de vecinos! ¡Nos prometí deuda! ¡Juntas de vecinos anger a través derrotar la puerta! ¡Nos prometieron es el amor! ¡Con su cuento y la comunidad! ¡Precaución hombre trabajando! ¡Balvaro! ¡Ah, lo estás leyendo! ¡Yá! Ya estoy i ¡Oye! 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 ¡Ese es lo 20! ¡Esa está preparada lo 20! ¡Ey! ¡Oye! Mira uno conmigo, vamos a ir a la calera y vamos a ir a la masa ¿No va a ganar tiempo? ¡Sí! ¡Esa va para acá! ¡Ok, perfecto! Tigre, 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 si yo hubiera tuve una base ¿Te hubiera macaneado? ¡No! Domingo, esta calle se calentó con este barrio Se mantiene aquí Aquí entran y salen gente hasta las 3 de la mañana Esto es una calle viva Oye, oiga Oiga algo que le voy a decirles Aquí No sé por qué lado es Pero hay una calle que va a cruzar para allá De la media hasta allá ¡Claro! Yo sé que esta no es No sé si es esta, pero hay una calle que va a salir A la Olimp A mí me cologe Porque ya le cologe que está el día para adelante por los desalojos que hay que hacer santo, para el gobierno no hay cuestión de desalojo ni nada yo lo hago por donde quiera oye, mírame aquí vinieron un niño el gobierno dice que la base es por aquí por ahí va esa versión, ¿tú sabes quién me hizo esa versión a mí en una reunión? véndela ahí en el complot de los Medias Rojas Jesús Rojas a los hay una pista que va a cruzar por ahí por el mamón para allá va venrán, ahí hay que estar gastado otro lado aquí en la calle los hospitales ok ven, fútbol recuerdan un ico everybody tú te refiero flaco darle arriba LOS DUTT rất ¡FUSCARDO communications del negocio Cover ¡PACIRPAS ahora eh aquí estamos haciendo estamos montando la primera lámpara allá de toda la lámpara que se van a montar estamos montando la primera y ustedes estarán viendo todo el proceso de cómo se instala la lámpara yo el presidente de la junta de vecinos le hago un llamado de este que mire las condiciones que estamos montando las lámparas cogiendo riesgo ya como ustedes pueden ver estamos usando una cadera y eso son instalaciones que son medias riesgosas porque no tenemos aquí un canato donde uno trabajar cómodo un llamado desde este que se ponga para esta comunidad que tenemos la tenemos totalmente oscura y tenemos parte de herramientas pero no tenemos la grúa de montar la lámpara mire como que la estamos montando necesitamos un apoyo lo más rápido posible tenemos unos cuantos transformadores que se explotaron y estamos haciendo de tripa corazón por favor un llamado a este que ven en auxilio de la comunidad del mamón que necesitamos mucho apoyo y una mano amiga que venga a ayudarnos ya ustedes saben como cuando transformadores hacen falta más o menos bueno aquí hasta ahora mismo hicimos levantamiento que faltan como 6 transformadores que están de la de las 7.000 a 7.400 de las 7.400 tenemos cuatro transformadores fuera de servicio o sea de las 7.200 tenemos cuatro transformadores fuera de servicio y queremos que por favor pasar queremos pasar una navidad feliz que nos ayude con transformadores que se puedan y que no vengan en auxilio de nosotros ayudando aunque sea a montar la lámpara ya que la estamos recolectando poco a poco y necesitamos un apoyo desde este lo más rápido posible si hubiera visto la grúa con un canato como cuántas lámparas te crees que hubieran habido si hubiera visto una grúa con ganado ya tuvieran un promedio de 10 o 15 lámparas montadas pero es la primera que estamos instalando ahora porque no tenemos las herramientas suficientes que si hubiera tenido herramientas suficientes y estuvieron con lámparas montadas no entiendes pero lamentablemente estamos con la mano vacía necesitamos apoyo de las autoridades ya ustedes saben señores ya ustedes pueden ver las instalaciones que ya están haciendo de la lámpara ellos están montando pero como se dice le estamos montando prácticamente sin el equipo de herramienta necesaria lo estamos así lo están haciendo como quien dice a pulmón entonces un mensaje de este que se ponga en contacto para ver si podemos solucionar eso más pronto cuando se vuelva así te voy a prender ya no te vuelvo así oye dale para acá por ahí por favor cuando se vuelva a hacer que esté ahí abajo lo voy a prender este lo hace te lo acerco te lo alejo de nuevo o te lo acerco más eh me avisa me avisa Bueno, ¿está bien? A ver, ha grabado y te las acerque. ¿Verdad? Vela jalando para atrás. Está bien ahí, pero necesitamos hacer. Está bien. No está bien. A ver, la prensa Mariana, Inventa, prensa Linda. Sí. Está bien. Ve a la gente a todos los presidentes de la J.D.C. Vamos, vamos. Bueno, yo quiero. Sí, yo, yo. Yo, yo. Ah, yo quiero. Estoy con la Copotita. No me sugeren. No me sugeren. No, 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 no. Una pregunta un poco importante ¿Cómo te aprendes sin venta? Mi hermano, yo tengo 25, 26 años en el sector eléctrico trabajando Estas son cosas que uno aprende en el camino trabajando Tú sabes, esto es así Eso es para cuando no tengamos una linterna para luchar para arriba con el vehículo Uno le mete lupa ya, para que el liniero vea lo que está haciendo ¿Estás enfocado para acá? Buenas noches Buenas noches ¿Cómo usted se siente? Me siento bien, orgulloso de lo que está haciendo esta junta de vecinos nueva Hacer lo que nunca se ha hecho ¿Usted forma parte de todo esto que se está haciendo también? Yo soy secretario de esta junta, de esta plancha Señores, ya ustedes ven que cuando se quiere, se puede Estas personas están poniendo todo de su parte Para que esa lámpara hoy quede instalada Esa es una de las muchas que se van a montar Y nosotros estaremos dando el recorrido en cada lado Que se monten Ahí nosotros estaremos pendientes Es rojo No, están de este lado, están de este lado los alambres ¿Dónde están los alambres? ¿Los alambres? Sí, los de la lámpara ¿La lámpara no tiene un alambre cornetado? Ah, míralo aquí a traer cosas Están a través del palo Mira a ver si encuentran un palo por ahí Pásame un palo Pásame el palo Ok, ya lo vi Están aquí Gracias, volante Gracias, volante y ahí se encaló la primera lámpara en la ciudad de Guadalupe Eso es lo que vamos a pedir Eso es lo que vamos a pedir ¿Ya puedo pasar? Señores, ya ha quedado la primera lámpara instalada Vemos como está prendida Y eso era algo de lo que se quería Y gracias a Dios ya se logró Vuelvo y repito Como siempre Cuando haya algo en realidad De lo que se tenga que hablar Se va a hablar ¿Cómo usted se siente con la instalación de la primera lámpara? Bueno, hasta ahora mismo Ese es el primer Picasso Eso es el primer Picasso de energía Ya de aquí para allá Si Dios lo permite Pidamosle a Dios salud Y la fuerza de voluntad de las autoridades que nos apoyen Porque nosotros queremos una Navidad Sin oscuridad Y sin hoyo Ya nosotros contamos con las autoridades Que nos den la mano amiga Que nosotros nos merecemos como comunitarios Y de aquí para allá para adelante Mañana continuamos con las instalaciones de la lámpara Dios mediante ¿Y mañana de qué hora en adelante más o menos? Bueno, usted sabe que los domingos siempre Uno se levanta un chintalecito Se tira del palo De las nueve y media a las diez Ya nosotros, si Dios lo permite Antes de las doce estamos empezando a laborar No se preocupe, sin el camino Esperamos que vamos a ver Todas estas personas que están aquí mañana Oye, con la ayuda de Dios Y esta nueva plancha Aquí nosotros vamos a ser Juntos de vecinos por Quince, diez, veinte años Depende de lo que nosotros hagamos Y estamos comenzando ahora Sin ningún Contacto de dinero ni nada Eso es esfuerzo de la comunidad Entero Y queremos que toda la comunidad Se unan con nosotros Para hacer un buen trabajo Esperemos que sigamos trabajando así Jefe Buena Ya estoy viendo que está iluminado ¿Le gustó ahí? Me está gustando Eso es un principio El fin no sabemos cuándo va a ser Porque nosotros no nos vamos a parar Hasta que no hagamos lo que tenemos que hacer Aquí en esta comunidad No No De caritismo ni de nada Aquí nadie tiene nada Aquí todos somos iguales Es a echar para adelante Que vamos La comunidad del Mamón Con Dios por delante Miren la primera lámpara ¿Alguna junta de vecinos lo hubiese hecho? No tengo el conocimiento Ah, bueno Pues yo tampoco Ok Ok Entonces mi gente Ya te están viendo Se montó la primera lámpara Bueno, pero Aquí hay una persona Que más o menos Nos puede informar Porque él es el fundador De esta zona Y él tiene todo el conocimiento necesario Buenas noches Buenas noches caballero Permítame su nombre Mi nombre es Domingo Liria Domingo Liria En el tiempo que usted tiene En esta zona ¿Alguna vez se hubiera montado Una lámpara de esta? No, por aquí no la hubiera montado No se hubiera montado Y ahora tenemos un presidente Junta de vecinos Que con todos los moradores De la comunidad Vamos a hacer un trabajo En conjunto Porque Junta de vecinos Nada más no es el presidente Es la comunidad completa Y todos los moradores De la comunidad Trabajando en conjunto Nosotros esperamos Que vamos a hacer Lo mejor que se ha podido hacer En la comunidad del Mamón Pero no es el presidente Nada más Somos todos unidos Podemos vencer Todo, todo, todo Lo mal que tenemos En la comunidad Señores, ya ustedes Están viendo Las opiniones De la persona Ellos son locos Necesitores de esta zona Y gracias a Dios Ya se montó La primera lámpara Esperemos que mañana Si Dios quiere Sigamos haciendo Esa misma obra Y nosotros vamos a estar Como ya le he dicho Cada una de las lámparas Que se monte Nosotros vamos a estar Ahí presentes Si Dios nos lo permite Bueno señores Como lo prometido Era deuda La junta de vecinos El Mamón Está trabajando Vemos que han hecho La entrega de Dos Dos transformadores Han hecho la entrega De dos transformadores Van a proceder Lo que es A montarlo Y nosotros vamos a estar aquí Para estar documentando Todo el trabajo Que se lleve Hoy A cabo Una vez la política A las 5 de la tarde A la misma 5 de la tarde O sea que ya a las 4 y media Yo tengo que estar Alteniendo de allá Hay que hacerla temprano 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 ¡Gracias! 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 ¡Suele chismosa! ¡Esa es la señora natural! ¡Los ojos sí son porque se les parece que son las de mis hijas! ¡Pero eso aquí no es natural! ¡Oye, oye! Señores ya se ha empezado lo que es el trabajo vemos que hay uno de los electricistas subido en el cubo van a proceder a desmontar los transformadores para montar los otros ahí vemos como va subiendo ya me ha ido escuchando ya me ha ido escuchando ¿Por qué? ya me ha enfocado ya me ha enfocado ¡Señor! ¡Señor! ¿Señor! ¡Señor! ¡Selé! ¡Selé! ¡Gracias! 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 Ya están procediendo a lo que es enganchar uno de los transformadores para bajarlo para entonces y así poder colocar el nuevo ¡Gracias! 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 Porque eso es lo que trae conflictos pero como si le voy a decir que tenemos un de grabar Es un canal de YouTube Sí, claro que puede grabar y es parte de nosotros de la gente vecino, que todo lo que nosotros hacemos lo grabamos, no, para que no haya ganado. Ahí no están preparando algo, lo que tienen que estar preparados son ellos. Todo el que trabaja allá, los guantes, cálculos, lentes, cinturón y toda la buena tibia, que desde que va para arriba tiene que estar con un tibia ese, que dice que está arriba, no, porque no está trabajando en el gris. Señores, como pueden ver, ya se ha montado el primer transformador, hoy se está montando el segundo, que será montado allá, en aquel palo de luz. Señores, como pueden ver, ahí va el transformador, que será colocado en el otro palo de luz. Ahorita no se pudo dar la desmontación del otro transformador que se estaba montando, porque hubo un pequeño desentendido, que ya gracias a Dios se arregló, pero estamos captando todo lo que se está haciendo. Este es el otro que será montado en ese palo que está ahí. Nosotros estamos manteniendo una debida distancia, porque ellos están capacitados y preparados para ese trabajo. Nosotros no. Señores, ahí vemos como están llevando el transformador para el coste de luz. Les voy a hacer un pequeño acercamiento. Yo sé que no se ve tan bien el acercamiento, pero es lo que hay. Como como la persona se mueve en el área. No se ve tan bien? ¡V pueden ver! No se ve tan bien. No se ve tan bien. Ahí vemos como se va acercando poco a poco ¡Suscríbete al canal! Este es un trabajo muy largo y extenso porque estamos trabajando en esto desde la mañana y todavía son las 4 y pico de la tarde y seguimos trabajando en esto. Ha sido un trabajo muy largo, muy delicado, pero se está logrando que es lo más importante. La junta de vecinos, la unión hace la fuerza, comandada por Ramón, está trabajando en la electricidad del pueblo. Él dijo que debería que pasaran una Navidad iluminado y por lo visto eso es lo que se está logrando. Señores, ya están procediendo a instalar lo que es el transformador. Ya esa instalación está casi completa y yo creo que mi trabajo ya aquí puede ir concluyendo por ahora por lo que ahorita la noche hay más trabajo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cállate del Pílpido ¡Cuándo las pilas! Que se va a comer ¡Cuándo las pilas! ¿Que lo que estamos haciendo acá? ¿Eh? No, una salita navideña ¡Se va a comer todo suave, ya! ¡Un cupo tierra! ¡Me dio un paneo suave! ¡Soy tembola! ¡Mmm! ¡Los dos o tres platos! ¡Los dos acá! ¿Dónde están? ¡Ya! salido este video para que te lo haga eh ok es el pan ya yo quería de los otros ok eh vamos a poner esto maestro vamos a poner esto maestro tranquilo eh dame camara yo tengo todo prendido tu me da audio y ya vamo yo tengo todo prendido ok tu me da audio vamo 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 foto do vamo 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 lo solicitamos, yo mismo le puse esta fecha, el día 6, y tratemos ya, como esa fecha estaba establecida ya, yo me pusieron la agenda para hoy, y pasamos por allá ahorita y no le entregaron y ya la estamos aquí sirviendo, por la ayuda de Dios. Nosotros hemos visto que usted es un hombre que hasta ahora, en el poco tiempo que tiene el cargo, se ha comprometido arduamente con la comunidad, y nosotros quisiéramos saber, después de esta cena, si tiene algunos labores o algunos proyectos en mente, ¿qué podremos ver más adelante? Bueno, muchas cosas, porque eso es una primicia, como dicen, ahora es que viene lo grande, con la ayuda de Dios y las autoridades, y este señor que está aquí, que es que tiene la llave de abrir la puerta, ya ustedes saben cómo es. Jefe, jefe, usted lo dijo y se cumplió, dijo que cuando ganaran, que era seguro, se iba a trabajar, y se está trabajando, pero yo quiero que me dé un adelanto de cuáles son de las obras que siguen más adelante que ustedes tienen en mente. Bueno, primeramente, buenas noches para mi querido público, el mamón, al excelentísimo señor presidente, Luis Abinadel, y al director general de los comodores económicos, Egal Félix, le habla Ángel de la Rosa, que tiene mucha gente. Fue como yo le dije cuando estábamos en las elecciones pasadas, que de nosotros tener el triunfo, de inmediato íbamos a comenzar a trabajar. El señor Ramón, que es como un hijo mío, estamos comenzando a poner la lámpara, no sé si ustedes la han visto. Estamos dando esta cena navideña, luego viene la reparación de caminos, que yo se lo dije a usted en el discurso que tiré ahí, y reparación de techo, moquiteros, y muchas cosas más, canatillas, raciones alimenticias. Ya, ya, esta es la primera primicia, pero ya nosotros arrancamos para no pararnos. Pásenme buenas noches, y para adelante, el que va. Adelante con el presidente Luis Abinadel, el jefe de los comodores económicos, nuestro jefe, Roy Firroja Gumbán, y nuestro jefe, Presinal. Señores, como ya ustedes han podido ver, esto es algo que se está celebrando, vemos el apoyo del pueblo, que la comunidad siempre se da cita a estos eventos, y todo el mundo está compartiendo en armonía, y eso es lo que se quiere. Hemos conversado con los líderes que están a cargo, pero hay que conversar un poquito con las personas que están aquí, para saber cómo ellos se sienten en esta noche. ¿Cómo ustedes se sienten en esta noche? Bueno, me siento bien, porque apoyamos a este hombre, y ganó en la primera vuelta. Bien, bien, bien. Mi nombre es Rafaela, bien cansado, y apoyo al presidente, otra vez. Cuatro más. Cuatro más, y después hablamos. No, pero vamos, sí, pero está bien, vamos con usted. ¿Cómo usted se siente hoy? Yo me siento bien, gracias a Dios, primeramente, gracias por esta reunión que tenemos con este hombre aquí, apoyando, dándolo 100% hacia nosotros, gracias a Dios. ¿Cómo usted ve lo que está haciendo Ramón, que está compartiendo con toda la comunidad? ¿Cómo te ves? Oh, eso está muy bien, eso está muy bien, para la juventud que viene atrás, y está muy bien, gracias a Dios, a la comunidad, tirándola para adelante, con Dios mediante. ¿Su nombre es? Claudio. Muchas gracias, Claudio. Bien. Jefe, ¿cómo usted se siente? Buenas noches. Bueno, yo me siento mejor que nunca. ¿Se siente mejor que nunca? ¿Por qué motivo? Bueno, porque en 81 años que yo tengo, aquí nunca hubiera habido junta de vecino, aunque me dé vergüenza, aunque me dé vergüenza decirlo. ¿Entonces usted siente que ahora tenemos una? No, pero primera vez, primera vez, porque hay mucho decir, hablar de 81 años, y yo nunca la hubiera visto. Es decir, que ahora estamos mejor que nunca. Lo que nunca se ha visto. ¿Qué usted tiene que decirle al presidente de la Junta de Vecinos, Ramón? No, que es para adelante que vamos. Ni un paso atrás. Ok. Muchas gracias, Jefe. ¿Puede que usted quiere decirme algo? De nuevo, de nuevo, quiero decirle al pueblo del Mamón que cuenten con el apoyo del señor presidente Luis Adinabel y con el apoyo del Egal Félix, director general de los comedores Económicos, que es donde estamos parados, pero pronto vamos a abrir un comedor económico aquí, al pueblo. Es todo. Muchas gracias, Jefe. Señores. Buenas noches. Señores. Buenas noches. Nosotros seguimos dialogando con la gente que está aquí. Aquí tenemos otro señor que quiere dar una pequeña opinión. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál es el nombre su nombre? Carlos Miranda. Dígame, Carlos Miranda, ¿cómo te veo lo que está haciendo aquí hoy? No, yo lo veo bien, porque en el tiempo que tengo nunca hubiera visto una Junta de Vecinos así como esta, y soy seguridad del presidente, hay que darle protección. Ahora, ¿cuál es el trabajo, la función que desempeña un seguridad? Bueno, donde quiera que el presidente está, uno está al lado de él, para cualquier movimiento raro uno actúa. Pero, como él es un hombre tan querido por el pueblo, que somos conscientes de eso, yo creo que hasta ahora no ha acontecido nada raro. No, hasta ahora mismo, gracias a Dios, no ha acontecido nada raro. Ok, eso es lo que significa. ¿Alguna palabra que usted tiene que decir el presidente de la Junta de Vecinos? No, que es un presidente bueno y hay que ponerlo cuatro años más, porque lo que está haciendo nunca se viera visto. Bueno, es como dijo un señor ahí, yo me siento mejor que nunca, porque lo que va a ser este presidente no lo ha hecho nunca nadie aquí. Y esperamos que esto siga así, que esto siga caliente, cuatro años más, después cuatro años más, y no se sabe hasta cuándo. No, veinte, veinte años y después hablamos, después de los veinte años aspirar y seguimos volados. Esperemos que sea así. Está bien, muchas gracias. Yaño, ya me parece que te pasa, tú te sientes bien, tú te sientes bien, ¿estás bien? Notorio que lo que es. Señores, dice un viejo Alagio que barrigas altas, corazón contento. Ya gracias a Dios se repartió lo que era la cena, todos cenamos, incluyéndome yo. Y gracias a Dios, todo el que estuvo aquí, que se dio cita, no se quedó sin comer. Esto alcanzó para todo el mundo. Le damos la gracia de manera formal a Ramón, el presidente de la Junta de Vecinos, y a todas las personas que hicieron que aunque esto fuera un momento corto, fuera un momento alegre. Dale un pano a la gente, formal. ¡Gracias! 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 ¡Hasta, no�! ¡Gracias! ¡Si! Venga. ¡GAGO! ¡gracias! 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 La policía La policía La policía La policía Ahora todos los comentarios Para escucharlos Ahora si Por elante Para aca Empiezo Exacto Decido una palabra cortito Por elante Me avisa Señores Aquí estamos reunidos Gracias a Dios ya se comió Se compartió Hay un alagio que dice Barrigas altas, corazón contento Y yo creo que todos Hoy estamos más que satisfechos Ramón, como usted se siente Después de lo que se dio aquí hoy? Bueno, le doy las gracias a Dios Y al excelentísimo Presidente de la República Y al Director de los Comedores Económicos Que llegó la alegría A esta comunidad Hoy día 6 de diciembre Y Con la ayuda de nuestro hermano Cucú Hoy Pudimos hacer estos repartos Que yo espero que Dios los siga bendiciendo Y siga funcionando con las relaciones que tiene Eso es todo Bueno Aprovechamos la palabra del Presidente de la Junta de Vecinos El único aquí en el Mamón Aquí no existe otra Junta de Vecinos Quiero que se sepa Al Presidente de la República A Roy Firroja Guzmán Y al alcalde Que pongan cartas en el asunto Porque hasta donde nosotros sabemos El pueblo del Mamón Aquí no hay un solo presidente de la Junta de Vecinos Se llama Manuel Gómez ¿Estamos claros? Pasen buenas noches Gracias Diga ¿Tienes algo que decir? Comiendo manzanas Comiendo de todo Estoy alto como puede Ok Efe ¿Tienes algo que decir? Bueno yo hasta ahora mismo No puedo ni beber agua de las alturas que tengo Gracias a Dios Efe Buenas noches Buenas noches ¿Usted vio lo que se ha estado haciendo hoy aquí? Oye En la Lo que ha pasado El tsunami que ha pasado por aquí por el Mamón Antes y después O después y antes Como quiera Como quiera de las dos cosas que se diga En este momento El Presidente le estaba dando la gracia Al Presidente Luis Abinader Corona Al Señor Rolfi Pérez Rolfi Roja Perdón Rolfi Roja Y al Director de los Comedores Económicos Que Hoy 6 de Diciembre Empezó la Navidad En el Municipio de San Antonio de Guerra Aquí en el Mamón Gracias a la Junta de Vecinos La Unión Hace la Fuerza El Mamón Dirigida por el Presidente En Funciones Ramón Gómez Y un equipo De voluntarios De la Comunidad Decidido a lograr los cambios Que necesita la Comunidad Hoy se hizo un operativo De transformadores Gracias a la gente de Ede Este Que nos resolvieron ese problema que tenía varios años Que la gente no podían prender una nevera Gracias también a todos los moradores de nuestra comunidad Que se están integrando Uno a uno A la unidad de esta Junta de Vecinos La Unión hace la fuerza Gracias Gracias A ustedes Por seguir O sea La ruta De esta Junta de Vecinos Y Dale el ¿Cómo se dice? El apoyo El apoyo y la cobertura A toda A todos los programas que tenemos Y todos los proyectos que tenemos En ejecución Ahora lo que estamos es En lámpara Eso es lo que viene a partir de mañana La iluminación para que la Navidad de 2023 2023 Y el año nuevo que entra en 2024 Estén Completamente alumbrados Que ya no haya moquitos Ni haya mimes Dique alumbrando la calle Muchas gracias Se retoma mañana Ah bueno se retoma mañana porque se arrancó Sí, es así Señor Juan de Palda Bueno, ya te ves todos los movimientos Mire, eso es para los que no están aquí Y así es que está la Junta de Vecinos Nueva de ahora Haciendo lo que nunca se ha hecho Y cuando pasen estos cuatro años Que dure cuatro años más Ok Señores ¿Tienen algo que decir? Opinense Señores Ya ustedes vieron las opiniones De las personas que están aquí Ellos todos han opinado Y todos dieron su opinión Creo que están dando mazanas No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no Bueno, no, no, no Bueno, no es así Le habla Manuel Gómez, presidente de la Junta de Vecinos del Mamón Y a la vez le agradezco al excelentísimo presidente de la República, Luis Abinadel Y al presidente de la Comisión Barrial, Rolfi Roja Guzmán Por darme una de las otras iniciativas que tenemos Con unos bombillitos navideños que ustedes pueden ver Ya esta es la entrada del Mamón, la carretera Mella Entonces luego tenemos tres puntos más que en el camino Vamos a ir inaugurándolos, usted me entiende Y a la vez decirle que nos sentimos agradecidos Primero Dios y a esas autoridades que nos han dado apoyo Le damos muchas gracias Y esperemos que sigan colaborando con la comunidad del Mamón Que está muy necesitada Se está hablando de que se están instalando unas lámparas Las cuales hemos visto unas cuantas ya instaladas Pero queremos que usted nos dé un conteo De cuántas lámparas se han instalado aproximadamente Por lo menos tenemos un promedio de 18 lámparas Que ya las estamos instalando poquito a poquito Porque como ustedes pueden ver Nosotros encontramos una junta de vecinos sin un fondo Encontramos, usted me entiende Bueno nosotros empezamos de cero Pero con la ayuda de Dios y las autoridades estamos haciendo Las cosas poquito a poquito Porque no podemos hacerlas todas juntas Porque no tenemos los recursos para, ¿me entiende? Ahora esperemos en Dios que con la ayuda de nuestro alcalde César Rojas que tiene la voluntad de ayudarnos Y el presidente de la Comisión Barrial Y el presidente de la República Nosotros podemos sacar esta comunidad adelante Si Dios nos permite Entonces tenemos entendido Que hasta ahora mismo Las obras que hemos visto Que han sido notorias Que se están haciendo Ha salido de su bolsillo No, hasta ahora mismo De mi bolsillo ha salido el combustible Que le he hecho a mi vehículo Pero eso Dios me lo suple ¿Usted me entiende? Porque el que no es para servir No sirve para vivir Yo vine, le tengo que agradecerle Ese gesto que usó la comunidad conmigo De llevarme a donde yo estoy Dirigiendo esta comunidad Y yo tengo que devolverle eso Pero haciendo diligencia Yo con la ayuda del Padre Tocar las puertas A donde me las puedan abrir Y seguir luchando por mi comunidad Entre todos Mira como está el equipo mío Mira como están esos soldados de batalla Peleando la guerra conmigo ¿Usted me entiende? Y nosotros con Dios por delante No nos vamos a detener Porque esta comunidad Lo que le hacía falta Era un hombre voluntario Y que vele por su comunidad Como yo lo estoy haciendo En el poco tiempo que nosotros tenemos Que lo hemos visto en el cargo Hemos visto que usted A pesar de que está haciendo cosas notorias Hemos visto que está haciendo cosas Que no se hubieran hecho En otra actual junta de vecinos Entonces la pregunta mía es ¿Cuáles son los planes que usted tiene A futuro con el mamón? Bueno El mamón Dios mediante Porque tengo que poner a Dios por delante Porque sin Dios no hay llave Amén Y esas autoridades que me están abriendo la puerta El mamón va a quedar en la historia Porque el mamón hay muchas personas humildes Muchas personas ¿Me entiendes? De buen corazón Y mira como están estos jóvenes en la calle Miren Colaborando con nosotros Miren Ya se fueron la mayoría Aquí había mujeres y hombres fajados Desde temprano Instalando esos bombillitos Ahora nos faltan dos puntos más En puestos al lado Que vamos a ir a inaugurar Si Dios quiere Y vamos a darle apoyo también a ellos para allá ¿Usted me entiende? Porque quiero que se entienda Que en el mamón Hay una junta de vecinos Y su presidente se llama Manuel Augusto Gómez Para que lo sepa todo el mundo En el mamón hay una Una sola junta de vecinos Que quiero que todo eso Se Ya está contemplado Ya yo tengo mi credencia del ayuntamiento ¿Me entiendes? Porque Se están inventando Una nueva junta de vecinos Y que dividir el mamón Ande eso no está contemplado todavía Eso no es válido Eso no es válido Porque la gente que hoy en día Están diciendo que van a dividir el mamón Fueron los que salieron derrotados El día de las elecciones Y yo le hago un llamado Al alcalde César Roja Que venga Aquí al mamón Y se reúna Con eso Con 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 la persona que están diciendo Que son presidentes Y que de la junta de vecinos De pozo salado Y el mamón no está dividido todavía Ahora Para dividirse el mamón Eso tiene que Depositárselo En la sala capitular Que ellos Es La señora que hoy dice Que es presidenta Ella fue a solicitar 15 días Antes de las elecciones Y la muchacha le dijo Que ella tiene que Primero Depositar un documento En la sala capitular Luego después Es un proceso Y hoy en día Dicen que son presidentes De pozo salado Y eso no es Cosa legal Yo quiero que eso se aclare Porque no quiero Que la comunidad Se tire para la calle Usted me entiende Aquí hay una sola junta De vecinos Y su presidente Se llama Manuel Gómez ¿Me entiende? Eso es todo Pero Entendemos Escúchame que no interrumpa Entendemos Que lo que se está haciendo Es Algo muy grave Porque Se está infringiendo Algo Que no es legal Y yo creo Que eso puede Hasta enfrentar Cargos penales Claro ¿Qué tan lejos Ustedes están dispuestos A llegar O la consecuencia Que podrían tomar Para que dicha cosa Se resuelva Bueno El pueblo Porque si el pueblo Lo había querido a ellos El pueblo lo elige Pero lamentablemente El pueblo me eligió Como presidente Usted me entiende Que eso es el consejo Que yo lo puedo dar Que no se pongan A estar diciendo Que son presidentes De pozo salado Andes pozo salado No le eligió a ellos Ellos tienen que esperar Que en pozo salado En un futuro Haga unas elecciones Y para eso Hay que depositar documentos Entonces Yo como presidente Yo poner El día que se decida Dividir El día que se decida Dividir Yo poner un candidato Que compita Con ellos allá Y hacer elecciones Como se hicieron Aquí afuera Usted me entiende Eso es lo que yo quiero Que eso se entiende Y se deje claro Y ese mensaje Se lo puede ver Alcalde Y quiero que tome Eso en cuenta Que no somos locos Aquí se hicieron Unas elecciones Limpias Y masivas Y aquí se ganó A botazo limpio Que esto no fue relajo ¿Usted me entiende? Ya ustedes saben Eso es todo Por esta noche Y muchas bendiciones Para todos Ok, muchas gracias Jefe Usted es un hombre Muy inteligente Hasta donde tenemos entendido Y creo que usted Ha estado muy de cerca En todo lo que ha pasado Y ha visto toda la obra Que ha hecho Ramón ¿Qué opinión usted tiene De todo esto Que está pasando actualmente? Buenas noches Mi nombre es Santo Goyo Y tengo para decirle Que me gustaría Que la persona más vieja Del mamón Que se llama Gallito Pudiera estar palpando Lo que estamos palpando Nosotros Que estamos aquí En la calle Actualmente Y nos dijera Cuando en la vida En sus noventa y pico De años que tiene Hubiese visto el mamón En las condiciones Que lo estamos mirando En un mes y pico Me gustaría eso ¿Por qué? Porque En los años Que yo tengo de vida Lo he vivido En el mamón Y todavía En la historia Yo no había visto El mamón En la condición Que lo estoy mirando hoy Usted camina Desde aquí Hasta Pozo Salado Y es difícil Que usted camine Tres puestos de luz Que no encuentre Una lámpara Que haya una claridad Usted sabe Que los delincuentes Se ocultan En la oscuridad Y está claro Y lo vamos a seguir Poniendo claro Vamos a seguir aclarando En el nombre de Dios ¿Por qué? Porque nosotros Tenemos una junta De vecinos Que tiene voluntad De hacer por el mamón Yo quiero que usted Haga una encuesta En el mamón Ahora mismo En cuanto al presidente De la junta De vecinos Y su nueva Junta de vecinos A ver Cuánto va a tener Va a ser un bukele Aquí en el mamón Que lo está haciendo ¿Por qué? Porque por donde quiera Que usted camina Lo que escucha Es la junta De vecinos Nueva Esa gente Está resolviendo Entonces eso vale mucho Yo creo que eso vale bastante ¿Qué usted opina De el sabotaje O la supuesta junta De vecinos Que quieren montar Para allá adentro? Bueno Yo quiero Usted es el Quien me está entrevistando Pero yo Me pregunto ¿Cuándo Han puesto A alguien A gobernar Sin ir a unas elecciones? Es la primera vez Que yo estoy viendo Que una gente Se auto Da ganador Sin ser ganador Yo creo que Esa gente Están soñando despierto Me parece que sí ¿Por qué? Nosotros somos Una comunidad pequeña En mamón Se compone Una comunidad muy pequeña Y todos somos uno Aquí De una u otra manera Nosotros tenemos Que trompezarnos En la calle Entonces Si nosotros fuimos A unas elecciones Democráticas Yo no creo Que hay motivo Algunos ¿Por qué Ustedes Hacer lo que Esa gente Están haciendo? Ellos están haciendo Algo como para Provocar a uno Nosotros somos Gente civilizada No somos animales Y sabemos Porque ellos gobernaron Esto no sabe Por cuántos años Y nunca en la vida Pudieron hacer nada Por el mamón Porque no tenían La capacidad ¿Qué pasa? Que estando En el gobierno Ellos Se dieron Con una roca Que lo derrotó ¿Y cómo lo derrotó? Con votos En una urna ¿Entiendes? Entonces ellos Tienen que Valorar eso Y dar a entender Que ellos perdieron Y el que perdió Perdió El que ganó Ganó Yo se lo dije Al síndico En guerra Yo se lo dije Al síndico Y yo no quiero Decírselo Nosotros no queremos Hablar más Con el síndico Sobre esto Esto El día que nosotros Hagamos lo que nunca Hemos pensado hacer Usar la violencia Porque eso es lo último Que hay que hacer Pero Nos están llevando Al terreno De hacerlo Y nosotros Tenemos una comunidad Que si se tiró A la calle Aquí Esa mella Va a coger fuego Con esa sencillez Porque nosotros Somos ganadores Democráticamente Eso es Señores Ya ustedes han visto Todas las informaciones Que yo he dado Ramón fue el ganador Legítimamente Vemos que En el poco tiempo Que él tiene Todas las obras Que se han hecho Algo que Si quiero recalcar Un pequeño punto El señor Santo que me perdone Lo que pasó ahora No pasó una sola vez Ha pasado dos veces La vez que se hicieron Unas supuestas elecciones Que no hubo votos Se ganó por default Y ahora Lo que se está haciendo Entonces De mi parte Que no estamos A favor de nadie Yo creo que Ya está bueno Si tiene algo más Que decir Ok señores Nosotros vamos a estar Le dando seguimiento A todas las obras Que se están haciendo Y esto fue todo De nuestra parte Buenas noches señores Como esto ha sido Una gran jornada Ahora estamos aquí adentro Donde también vemos Que hicieron algo No similar A lo de allá afuera Pero también Se está tomando en cuenta Buenas noches Buenas noches Buenas noches Dígame su nombre Mi nombre es Maribel Maribel Vemos que esto es un trabajo Muy bonito Primeramente yo quiero saber ¿Quién le hizo llegar Ese arbolito? Bueno Ese arbolito No lo hicieron llegar El presidente De la junta De vecinos Ramón Ok Vemos que esto es algo Que está hecho Que vemos que Han trabajado Y han puesto Mucho esfuerzo ¿Quién fue el encargado De hacer Esa decoración? Bueno La decoración La hice yo Pero la casa La hizo mi esposo Manuel Entonces Ustedes trabajan En conjunto Claro que sí Trabajamos en conjunto Él hizo la casa Y yo hice la decoración Ok Ahora yo voy a hacer Una pregunta Un poquito personal Porque Como no tengo Mucho conocimiento De esto Anteriormente Si hubiera hecho Algo como esto Para acá No Eso no se había hecho Nunca En lo que yo tengo De vida Y de conocimiento No se había hecho Nunca Entonces estamos diciendo Que esta es La primera junta De vecinos Que hace Dicho agrado Si Esta es la primera Junta de vecinos Que hace Este dicho agrado Ok Manuel Buenas noches Buenas noches Ya vemos Que usted también Participó aquí Que estuvo Envolucrado ¿Cuál fue? Usted cortó Esos palos Fue al monte Lo consiguió Por aquí Explíquenos No, no Ella me habló De esa casita Y yo me tiré Al monte Y yo fui Y corté los palos Y vine Tan, tan Hice la casa Y la tejí Y una vez Y ella vino Y puso Los arbolitos Y decoró ¿Cómo Usted Se sintió En el momento Que se enteró Que hubieran llegado Esos arbolitos Para hacer esa casita? Porque yo vi A Chito Que vino Ahí estaba hablando Con ella Y ella mandó A Chito A buscar la penca Y Chito Fue y buscó La penca Y yo me mandé Y buscó Los palos Y vine Y la tejí Entonces Como ella Anteriormente Ha dicho Esta es la primera Vez Que eso se hace Bueno Yo no hubiera visto Otra vez Otra vez Otra cosa así Esa fue La primera vez De esta Junta de Vecinos Que se ha hecho esto Otra vez Otra cosa así Yo no hubiera visto Aquí en el Mamón Así Es Primer presidente De la Junta de Vecinos Que veo Que ha puesto Por todos los lados ¿Ustedes tienen Algún mensaje Que ustedes Le quieran mandar Directamente a Ramón? No Ramón sabe Que nosotros Somos de los de él Ramón Nosotros no tenemos ¿Sabe qué pasa? Ramón sabe todo Ramón Si está claro Si está claro De todo Ok Bueno Mi mensaje para Ramón Es Que siga trabajando Como le está haciendo Hasta ahora Y que como No tomó en cuenta Con este Pequeño Seque De arbolito Estamos muy felices Muy contentos Todos por acá abajo Así yo espero Que todas las otras cosas Que faltan Que el Señor Lo ilumine Para que sigan llegando Porque faltan Muchas cositas más Que tenemos que resolver Y que el Señor Y que el Señor Me lo bendiga Y me lo proteja Siempre Es cuanto Señores Como ustedes Pueden ver Ramón es una persona Que ha empezado A hacer Unas cuantas cosas En el barrio Vemos lo que hizo Para acá adentro Estamos Para aclarar Estamos en Pozo Salado En lo último Como de Pozo Salado Claro También estamos Esperando la lámpara Atención Ojo Ramón Esta gente Están esperando La lámpara Ya tú lo sabes Tiene Te comprometemos Que monte Par de lámpara Para acá adentro Está muy bonito Lo que está haciendo Está tomando Pozo Salado En cuenta Que en algunas Cuantas cosas Faltan unas cuantas Que esperemos En Dios Que se resuelvan Pero Para el poco tiempo Que tiene en el puesto Vemos que está Trabajando Muy bien Y nosotros Como siempre Vamos a estar El tanto Vamos a estar Pendientes Y nosotros Te soltamos A que siga Trabajando Y que siga También Trabajando Y colaborando Con la gente De aquí De Pozo Salado Que fueron La gente Que te han Apoyado muchísimo Y ellos Fueron Los grandes Contribuyentes A que tú estés En el cargo Que estás hoy Señores Esto ha sido Todo de mi parte Muchas gracias Y pasen Buenas noches Esto le da pausa Ahí mismo Donde tú estabas grabando Ahí Sí ito Ellos